Hoy es el 30 de abril, el último día del mes. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la traducción en lenguaje actual. Del Antiguo Testamento seguimos en el libro de Jueces capítulo 11 y 12. Jefté, un valiente soldado de la zona de Galahad, era hijo de una prostituta. Su padre, que se llamaba Galahad, tuvo otro hijo con su esposa y cuando estos crecieron echaron de la casa a Jefté. Le dijeron, no vas a recibir ninguna herencia de tu padre porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté se alejó de sus hermanos y se fue a vivir a la tierra de Tob. Allí reunió a unos bandoleros que salían con él a robar. Después de algún tiempo los amonitas atacaron a los de Israel. Los líderes de Galahad fueron entonces a la tierra de Tob a buscar a Jefté. Y le dijeron, queremos que seas nuestro líder en la guerra contra los amonitas. Ven con nosotros. Jefté les respondió, si tanto me odiaban ustedes que hasta me echaron de la casa de mi padre, ¿por qué ahora que están en problema me vienen a buscar? Ellos le contestaron, justamente porque estamos en problema, necesitamos que vengas con nosotros a atacar a los amonitas. Queremos que seas el jefe de todos los que vivimos en Galahad. Jefté entonces le dijo, está bien, pero si vuelvo con ustedes y Dios me ayuda a vencer a los amonitas, ¿de veras seré su jefe? Y los líderes le aseguraron, Dios es nuestro testigo de que haremos todo lo que tú nos digas. Así que Jefté se fue con ellos y el pueblo lo nombró jefe y gobernador. En Mispah, Jefté puso a Dios por testigo del trato que hicieron. Después de esto, Jefté envió unos mensajeros al rey de los amonitas para que le dijeran, ¿Qué tiene contra nosotros? ¿Por qué vienes a atacar mi territorio? El rey de los amonitas le respondió, Vengo a recuperar nuestras tierras desde el río Arnón hasta los ríos Jaboc y Jordán. Ustedes se apoderaron de ellas cuando salieron de Egipto, pero ahora me las tienen que devolver pacíficamente. Jefté volvió a enviar mensajeros al rey de los amonitas con esta respuesta, Nosotros no les hemos quitado tierra a los moabitas ni a los amonitas. Lo que ocurrió fue que cuando salimos de Egipto, cruzamos el desierto hasta el mar de los juncos y llegamos a Cadez. Luego enviamos mensajeros al rey de Edón pidiéndole permiso para pasar por su territorio. Pero él no nos dejó pasar. También se enviaron mensajeros al rey de los moabitas y él tampoco nos dio permiso. Así que nos quedamos en Cadez. Después seguimos por el desierto, rodeando el territorio de Edón y de los moabitas. Cuando llegamos al este del territorio moabita, acampamos allí, al otro lado del río Arnón. Y como este río es la frontera, no entramos al territorio moabita. Entonces mandamos mensajeros a Sion, el rey Amorreo de Edón, pidiéndole que nos dejara pasar por su territorio para llegar al nuestro. Pero el rey Sion desconfió de nosotros y no nos permitió pasar por su territorio. Al contrario, acampó en Haz con todo su ejército y nos atacó. Sin embargo, nuestro Dios nos hizo vencer a todo el ejército de Sion. Entonces nos apoderamos de todo el territorio de los Amorreos que vivían allí. Desde el río Arnón hasta el río Havoc. Y desde el desierto hasta el Jordán. Y ahora quieres tú recuperar el territorio que el Dios de Israel les quitó a ustedes y nos dio a nosotros. Lo que su Dios que hemos les ha dado es de ustedes y lo que nuestro Dios nos ha dado es de nosotros. ¿Te crees más importante que Balak, el rey de los Moabitas? Él nunca combatió contra los israelitas ni les hizo la guerra. 300 años hemos vivido en Esbón y en Aroer, en las aldeas que las rodean, y en las ciudades a orillas del río Arnón. ¿Por qué en todo este tiempo no se apoderaron de estos territorios? Yo no les he hecho ningún mal. Son ustedes los que están actuando mal al atacarnos. Pero el Dios de Israel será el que juzgue entre ustedes y nosotros. Pero el rey de los Amonitas no hizo caso del mensaje que Jefté le envió. Después de esto, el Espíritu de Dios actuó sobre Jefté. Y lo hizo recorrer los territorios de Galaad y Manasés. Y volver después a Mispá de Galaad. De allí Jefté fue al territorio de los Amonitas, en donde le prometió a Dios. Jefté cruzó el río para atacar a los Amonitas y Dios le dio la victoria sobre ellos. Mató a muchos enemigos y conquistó 20 ciudades desde Aruer hasta la zona de Minit, llegando hasta Abel-Qeramín. Así los israelitas dominaron a los Amonitas. Cuando Jefté regresó a su casa en Mispá, su única hija salió a recibirlo bailando y tocando pandereta. Aparte de ella, Jefté no tenía otro hijo, así que se llenó de tristeza al verla. Y rompió su ropa como señal de su desesperación. Le dijo, ¡Ay hija mía, qué tristeza me da verte! ¿Y eres tú quien me causa este gran dolor porque le hice una promesa a Dios y tengo que cumplírsela? Ella le respondió, ¡Padre! Si le prometiste algo a Dios, cumple conmigo tu promesa, ya que Él te ha dado la victoria sobre tus enemigos los Amonitas. Pero una cosa te pido, Padre mío, déjame ir dos meses a las montañas con mis amigas. Tengo mucha tristeza por tener que morir sin haberme casado. Necesito llorar. Su padre le dio permiso de hacerlo y ella se fue a las montañas con sus amigas. Allí lloró y lamentó el haberse quedado soltera. Pasados los dos meses, regresó a donde estaba su padre, quien cumplió con ella la promesa que había hecho. Y ella murió sin haberse casado. De allí comenzó la costumbre de todos los años, de que las jóvenes israelitas dedican cuatro días a hacer lamento por la hija de Jefté. Capítulo 12 Los hombres de la tribu de Efraín se prepararon para la batalla. Cruzaron el río Jordán y se dirigieron a Zafón. Allí le dijeron a Jefté, ¿Por qué cruzaste el río para pelear contra los Amonitas y no nos pediste ayuda? Le prenderemos fuego a tu casa y morirás quemado. Jefté le contestó, Mi gente y yo tuvimos una discusión muy seria con los Amonitas, y cuando los llamamos a ustedes no vinieron a ayudarnos. Al ver que ustedes no venían a defendernos, decidí arriesgar mi vida y ataqué a los Amonitas. Y si Dios me ayudó a vencerlos, ¿por qué ahora vienen ustedes a atacarme? Pero los de Efraín le contestaron, Ustedes, los de Galahad, son tan solo unos refugiados en nuestra tierra, pues viven en los territorios de la tribu de Efraín y de Manesés. Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galahad y peleó contra los de Efraín, y los venció. Para que los de Efraín no pudieran escapar, los de Galahad se quedaron vigilando las partes menos profundas del río Jordán. Cuando algún refugiado de Efraín se acercaba para cruzar el río, los de Galahad le preguntaban, ¿Eres de la tribu de Efraín? Si aquel respondía que no, entonces le pedían que dijera, Muchacho. Si lo pronunciaba, Muchacho, porque no sabía decirlo de otro modo, lo mataban allí mismo. En esa ocasión mataron a 42.000 hombres de Efraín. Jefté fue jefe de los israelitas durante seis años. Cuando murió, lo enterraron en Galahad, ciudad donde había nacido. Después de Jefté, Ibsán de Belén fue el jefe de los israelitas durante siete años. Tuvo 30 hijos y 30 hijas, y a todos los casó con gente que no era de su tribu. Cuando murió, lo enterraron en Belén. Después de Ibsán, Elón de la tribu de Sabulón, fue jefe de los israelitas durante diez años. Cuando murió, lo enterraron en Ailón, en el territorio de su tribu. Después de Elón, el jefe de los israelitas fue Abdón, hijo de Hillel, y lo dirigió durante ocho años. Abdón tuvo 40 hijos y 30 nietos, y todos ellos eran gente importante. Cuando murió, Abdón lo enterraron en Piratón, donde había nacido. Piratón estaba en el territorio de Efraín, en la zona montañosa de los amalecitas. Bueno, hoy comenzamos el último evangelio, el evangelio de San Juan. San Juan es muy distinto. Los otros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, son lo que se llaman evangelios sinópticos, o cronológicos. Y esos tres evangelios contienen muchas de la misma información. entonces son parecidos, aunque hay algunas diferencias que hemos comentado en todo el año. Sin embargo, Juan es muy diferente. Mateo presentó a Jesús como el Mesías, y fue escrito principalmente a los judíos. Marcos presenta a Jesús como siervo, y dicen que fue escrito principalmente a los romanos. Y Lucas presenta a Jesús como ser humano. Fue escrito para los gentiles, pero Juan presenta a Jesús como Dios. Y es muy distinto. La mayor parte de Juan sucede en las últimas semanas de la vida de Jesucristo. Bueno, esto vamos a tocar más adelante. Mateo y Lucas tienen una genealogía. Marcos no, porque un siervo no tiene genealogía. Y algunos dicen que Juan no, pero sí, Juan sí tiene. Porque dice en los primeros versículos, la genealogía de Jesús como Dios. El libro de Juan da vuelta alrededor de los siete nombres de Jesucristo. como el pan de vida, la luz del mundo, la luz del mundo, el buen pastor. Hay siete nombres que vamos a leer y estudiar. Yo he hecho estudios de los nombres de Dios del Antiguo Testamento, y son buenísimos. Pero lo que me impacta más son los nombres de Jesús en el libro de Juan. Entonces, es muy distinto este evangelio. Hay mucho más que decir, pero solo quería darle una pequeña introducción. Si tienen interés, hace rato hicimos un estudio muy detallado del libro de Juan, y siempre está disponible. en el internet. Padre Dios, en este día, al comenzar este evangelio de San Juan, ayúdanos a captar todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan 1, 1 al 28. Y así comenzamos con la genealogía. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Cuando Dios creó toda la cosa, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra. Y sin la palabra, nada se hizo. De la palabra, nace la vida. y la palabra que es la vida, es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad, y nada puede destruirla. Dios envió a un hombre llamado Juan, para que hablara con la gente, y la convenciera de creer en la luz. Juan no era la luz. Él solo vino para mostrar quién era la luz, y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra. Pero la gente no lo reconoció. La palabra vino a vivir en este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por la voluntad divina, no por la voluntad humana. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros, y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Juan habló de aquel que era la palabra y anunció, ya les había dicho que él estaba por llegar. Él es más importante que yo porque existe desde antes de que yo existiera. Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el hijo único que está más cerca del Padre, y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él. Los jefes de los judíos que vivían en Jerusalén enviaron a algunos sacerdotes y a otro ayudante del templo para que le preguntara a Juan quién era Él. Juan les respondió claramente, yo no soy el Mesías. Y ellos volvieron a preguntarle, ¿eres Elías? Juan les respondió, no, no soy Elías. Pero los sacerdotes y sus acompañantes insistieron, ¿eres tú el profeta que Dios iba a enviar? No, dijo Juan. Finalmente le dijeron, tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. Dinos, ¿quién eres tú? Juan les hizo recordar, yo soy el que grita en el desierto, prepárenle el camino al Señor. Entonces los mensajeros de los fariseos le dijeron a Juan, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan contestó, Yo bautizo con agua, pero hay entre ustedes uno a quien todavía no conocen. Aunque yo he llegado antes, Él es más importante que yo, y ni siquiera merezco ser su esclavo. Todo esto pasó en el pueblo de Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Salmo 101, Promesa del Rey a Dios, Himno de David. Dios mío, tú eres justo y fiel, por eso quiero cantarte himnos. Cuando vendrás a visitarme, quiero vivir una vida correcta y demostrar en mi propio palacio que no guardo malos pensamientos. No quiero poner los ojos en la maldad que me rodea. No quiero nada con los desobedientes. Odio todo lo que hacen. Me alejaré de los malos pensamientos y no participaré en nada malo. Destruiré por completo al que hable mal de su amigo. No soportaré a mi lado al que se crea más importante y más inteligente que los demás. Pero sí, me juntaré con la gente obediente de este país. Solo estará a mi servicio quien lleve una vida correcta. Ningún mentiroso podrá vivir bajo mi techo. Ningún hipócrita podrá estar en mi presencia. Arrojaré de la ciudad de Dios a todos los malhechores. No pasará un solo día sin que yo destruya a todos los malvados del país. Proverbios 14, versículos 13 y 14 La mucha risa causa dolor. Hay alegría que acaban en tristeza. La gente tonta es feliz con su mala conducta. La gente buena es feliz con sus buenas acciones. Bueno, Juan capítulo 1 Juan era el autor humano de este libro. También él escribió tres cartas. Primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. Y para mí es muy interesante porque en esta traducción habla de Jesús como la palabra. Él se llama la palabra. En la Reina Valera dice el verbo. Pero es la misma cosa, la palabra. Dios creó todas las cosas y ahí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Entonces Jesús, la palabra, existía en el principio. Y en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, vemos a Jesús regresando a la tierra con un manto que dice la palabra de Dios. Entonces, de la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. Versículo 4 Hoy una predica y comparto todos los años de esto es nosotros queremos la luz. Aún los no creyentes quieren que Dios les muestre dónde ir. Pero dice que la palabra que es la vida es también nuestra luz. Sin la vida de Jesús no hay luz. No hay guía de Dios. Necesitamos esto. Bueno, entonces habla de Juan el Bautista. Él fue propietizado en Isaías que Juan el Bautista prepararía el camino para el Mesías. En unos versículos bien claves muchos de ustedes si van a una iglesia evangélica de vez en cuando van a escuchar al pastor decir o invitar a la gente a recibir a Jesucristo. ¿De dónde viene esta idea? Viene de Juan 1 Versículo 11 dice La palabra vino a vivir en este mundo Pero su pueblo no la aceptó la haciendo la palabra Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella llegaron a ser hijos de Dios Este caso aceptaron y recibieron es lo mismo Llegaron a ser hijos de Dios por voluntad divina Este libro está riquísimo Porque tiene tantas verdades Vamos a disfrutar mucho nuestro estudio del libro de Juan Oremos Padre Dios, gracias por la palabra que es Jesucristo Gracias por esa palabra que creó el mundo y murió por el mismo mundo Para que todos nosotros tuviéramos la vida eterna Ayúdanos Señor Entrar a esa lectura de este libro de Juan Con mentes y corazones abiertos No con prejuicios No pensando Ya, ya sé todo esto No Como si fuera un libro nuevo Para que aprendamos Cosa rica de tu palabra En el nombre de Cristo Jesús Amén Bueno hermano, como siempre es un placer Para mí ser parte de esta comunidad Gracias a todos que son miembros de esta comunidad virtual Siempre nos gustaría escuchar de ustedes Recordándoles de una cosa Tenemos un canal de Whatsapp Para escuchar las enseñanzas Un canal de Youtube también D.A.B. Español Un blog D.A.B. Español Punto blogspot.com Y el correo electrónico de nosotros D.A.B. Español Arroba gmail.com Con n no ñ Los amamos mucho Que Dios los bendiga Y hasta el día de mañana Buen día familia del DIAB Dios les bendiga En esta hermosa mañana Les habla Nuris Agámez Desde Río Hacha en la Guajira en Colombia Y bueno Pastor Bob Usted hizo un comentario Sobre lo que Jesús dijo Sobre la hijera Y sobre los árboles Cuando viniera el verano Y bueno De todo lo que nosotros hemos leído Y lo que está pasando hoy día Nosotros como cristianos Estamos viendo las señales Que están escritas en la palabra Se irán reino contra reino Nación contra nación Todas estas cosas Que estamos viendo Que está sucediendo en el mundo Son señales Del fin Lo que está pasando Con el pueblo de Israel Así como usted dice Dios lo dijo Y lo que Dios dice Eso se cumple Lo que está para Israel Se va a cumplir Que los enemigos La iban a tomar Y todo eso Eso se va a cumplir Y nosotros Estamos llamados Es a estar A estar atentos A los tiempos Más no Debemos Estar Asustando A las personas Que de pronto No tienen el conocimiento Ni adelantándonos Que mañana Que pasado Porque Dice la palabra De Dios Que el día del fin Solamente Dios La sabe Que ni aún Los ángeles Saben ese día Y recordemos Que estamos viendo Los tiempos Y las señales Del fin Pero recordemos Lo que dice En la palabra En Segunda de Pedro Capítulo 3 De el versículo De el versículo 4 Dicen las personas Donde está La promesa De su advenimiento Porque desde el día En que los padres Durmieron Todas las cosas Permanecen así Como desde el principio De la creación Estos ignoran Voluntariamente Que en el tiempo Antiguo Fueron hechos Por la palabra De Dios Los cielos Y también la tierra Que proviene Del agua Por el agua Susiste Por lo cual El mundo De entonces Pereció Hanegado En agua Pero los cielos Y la tierra Que existen Ahora Están reservados Por la misma palabra Guardados Para el fuego En el día Del En el día Del juicio Y de la perdición De los hombres Impíos Más o amados No ignoréis Esto Que para con el Señor Un día Es como mil años Y mil años Como un día El Señor No retarda Su promesa Según algunos La tienen Por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno Perezca Sino que todos Procedan Al arrepentimiento Entonces Nosotros Estamos viendo Las señales Nosotros como cristianos Conocemos La palabra Estamos viendo Las señales Pero no sabemos El día Pero está cerca Pero recordemos Como dice la palabra Que para el Señor Mil años Como un día Y un día Como mil años Entonces No sabemos Es posible Que pase Toda esta generación Y todavía El Señor No haya venido Pero está cerca Pero por esa condición De que para el Señor Un día Es como mil años Y mil años Como un día No sabemos Cuando va a ser Entonces Solamente Debemos estar Preparados Debemos estar Apercibidos Velando En todo tiempo Para que ese día No nos No nos Tome por sorpresa Bueno Esa era mi intervención A esa palabra Y bueno Pido al Señor Que nos siga dando Sabiduría Guardándonos Que nos siga enseñando Que el Señor Bob Goce de buena salud Él, su familia Y todos Los que hacen parte De esta familia Del D.A.B. Muchas bendiciones Mis hermanos D.A.B. D.A.B.